Esta para arriba un pilla con el turismo que viene a partir de aquí ahora con el drop out está así efecto de la economía. Mi mestre dice así, es agradecido a Dios que el turismo está muy fuerte y ojalá también queda fuerte y viene más fuerte. La pregunta viene a la vuelta, el Banco Central también mirando aquí dentro de aquí seis lunas más o menos para mirar un adelanto, crecimiento de la economía. Seguro, seguro, el gobierno aquí tiene un reto grande con la parte del gobierno que va a estimular la economía y no es un proceso fácil, de manera que nosotros hay un año y medio de gobierno que no tiene tiempo para eliminar la economía y el gobierno en su totalidad para poner tan creativo y bien que solucionan el camino que nos estamos mirando. Nosotros tenemos un bus para la economía. Es importante que el gobierno aquí está 24-7 creativo para usar para por 13, la creatividad, uno no puede estimular la economía, por ejemplo, viniendo con el Fast Ferry. Por ejemplo, viniendo con San Nicolás Ports Authority. Seguro, seguro, también. Seguro, también. Ojalá. El hotel en San Nicolás, también. por Bajador. Por el baile. Por el baile. Nosotros, aquí, estamos aquí. Nosotros, los gobiernos están vindo con creatividad para poner un bus en economía. Y ojalá, los proyectos que no hay aquí, tienen un gobierno aquí para la realidad, está en ver. Nosotros, los gobiernos también, para buscar tu manera para buscar economía aquí de nuevo. Gracias por ver el video.